Iniciamos con los legionarios y es que Franco Wittich se convirtió en un nuevo jugador hondureño que nos representará en el fútbol extranjero. Franco jugará en el Agnohong FC de Arabia Saudita. El ex atacante de los lados de la UPN firmó un contrato por seis meses con opción a renovar. Le dice adiós al fútbol catracho.